¿Qué mensaje le puedo dar a la juventud venezolana? ¿Qué mensaje le puedo dar a la juventud venezolana? ¿Qué mensaje le puedo dar a la juventud venezolana? Para hacerse oír en el mundo entero y gritar lo que está sucediendo. Tú eres testigo de que no fue así y te sentiste solo. En este momento, ¿qué mensaje dirigirías a tus colegas que hoy saben lo que se vive y se sufre en Venezuela y guardan silencio ante esta realidad? Mira, lo que les tengo que decir es que por encima de cualquier situación, lo que lo va a hacer grande a ellos es su talento. Que eso se está negociando para ver hasta dónde llega y qué es lo más grande que pueda. Eso no se puede hacer porque en algún momento, por muy alto que tú llegues, si tú no soportas con tu talento todas las escaleras y todos los escalones que te han subido donde está, y esa vaina es un anime, se va a venir abajo como sea. Se les va a acabar en algún momento. Entonces, por encima de las decisiones políticas que ellos toman y por encima de salir a favor o no del gobierno, porque ahí están los Cádiz, que están a favor del gobierno. Eso no les impidió a ellos venir para acá y ganarse un premio de lo nuestro, pero ellos tienen 13, 14 años trabajando en la música. Eso no va a ser la diferencia. La diferencia la va a ser su talento, su entrega, su esfuerzo por realmente lograr lo que quieren lograr y así es que van a salir adelante. No es una negociación. Coño, mira, yo estoy contigo, no sé qué, me pago un crédito de 100 mil, me hace un video, va a pagar. Eso no es así, ¿sabes? Ese silencio los condena porque más adelante los únicos recordados siempre van a ser los valientes. Así que están dirigiéndose únicamente hacia el olvido. Eso es lo que está sucediendo. Gracias. 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 Nacho, Nacho, Nacho para la gente. Únicamente si tú te has sentido, hace unos meses, unos años que te preguntábamos por política, siempre, nunca queríais hablar. Si ahora os habéis dado cuenta de que realmente a través de la música os habéis convertido también en la voz, en miles de jóvenes, de adultos, que quieren un cambio en el país, y también por la camiseta que llevas hoy, si te la has puesto especialmente por alguna razón. No, me la puse porque me la regalaron. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo defendía la imparcialidad, pero yo lo dije claramente, y lo defendía, y uno se trata de convencer a uno mismo que uno no es malo, como que yo soy imparcial porque es que yo me preocupo por la gente que apoya al gobierno y por la gente que no, realmente te estás preocupando por ti, ¿sabes? Porque puedes perder una parte del público, te estás preocupando porque te da miedo quedarte solo, porque te da miedo que te tilden de político y que tu música pierda interés. Te voy a dar un ejemplo. A mí me escribían los artistas venezolanos, la mayoría, me escribían a mi teléfono y me decían estamos contigo, y tú sabes que yo le decía, ¿dónde? Que no te veo. No, pana, pero desde aquí estamos contigo y te estamos brindando apoyo. Y yo le digo, pero que ese apoyo moral no me está funcionando en este momento, ¿sabes? Tú quieres apoyarme y tú eres opositor, dilo para adelante y di que estás a favor de lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Denuncia también las cosas que han sucedido en contra de ti, porque si no, no me estás apoyando a nada, ¿sabes? Tú estás tratando de decirme a mí que eres imparcial y estás preocupado porque no te vayan a sonar más en radio. Y yo lo que le decía era, ¿y entonces por qué Chino y yo, aun cuando yo me paré en la asamblea, a decir todo lo que dije, seguimos sonando en la radio, negro? Porque eso no se, eso no lo puede para nadie, olvídame. Y por último, creo que la verdad que agradezco, no solamente le dijiste que vino aquí a verte, sino a toda esa prensa que vino con un cariño enorme, porque todo el mundo quería escucharte y te agradecemos mucho tu tiempo. Y ahora sí, queremos dar inicio también al show, pero tus palabras antes de agradecimiento. Bueno, que los músicos aquí están. Y a Víctor Muñoz también, señores, un aplauso. Víctor, ok, yo quiero que Víctor, que Víctor que ha sido un gran apoyo y que seguimos construyendo, pues ya nos conectamos tanto como dúo, que seguimos construyendo canciones y ahora vamos a sacar lo que va a ser nuestra tercera canción. Porque la primera se llamó Te Quiero Bonito, la segunda Mi Felicidad y estamos generando una tercera canción para seguir con esto. Yo quiero que Víctor pues lo salude y le diga sus expectativas de lo que va a ser esta gira Mi Felicidad. Y gracias a ustedes por todo el apoyo que me dieron. Fueron determinantes que yo estuviera esta noche aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y agradecer con toda la prensa, con toda la gente que vino esta noche. Para nosotros es un placer compartir este sentimiento, este show, por lo que quieres llevar quizás un poquito de lo que se vivió, de lo que se sintió ese 6 de diciembre en Venezuela. Yo estaba en Caracas, Nacho estaba en Ciudad Ojeda, creo. Y déjeme decirle que fue una emoción inmensa. No lo podíamos creer. Salimos a la calle, se escuchaba la canción Mi Felicidad en todas partes. Todo el mundo iba a votar con muchísimas ganas.